Música Queridos amigos, me da un gusto enorme compartir con ustedes En esta serie de Leyendo con Norita ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que nosotros queremos lograr es que te intereses por la lectura Te intereses por diferentes temas Quieras aprender de autores que han dejado huella Que siguen dejando huella en la humanidad Y que seguramente harán algún aporte importante para nosotros Como lectores de alto rendimiento Leemos libros de diferentes temas Así que hoy el libro que les traigo es un libro muy especial Es el séptimo libro escrito por un autor Este autor se llama Carlos Castaneda Un antropólogo, un investigador Que para hacer su tesis doctoral De la Universidad de la UCLA en los Estados Unidos, en Los Ángeles Pues el profesor los reta, el maestro los reta a que le traigan o hagan un estudio de investigación Sobre culturas indígenas Y es así como en 1960 Él decide irse hacia el desierto de Sonora en México Y allí empieza esta aventura Castaneda nos trae este libro que se llama El Fuego Interno Recuerden, es el séptimo libro Les voy a comentar algunos aspectos importantes pues para contextualizarnos En aquella época, en aquellos años Había en California y en los Estados Unidos Un tema muy intenso que en 1960 tenía que ver pues con las drogas Con todas estas sustancias que podían entrarte en estados alterados de conciencia Así que él dijo voy a investigar con los indios Y encontró a un indio yaqui que se llama Don Juan Y se da cuenta que aquí estos indios consumen sustancias psicotrópicas De plantas llamadas por ellos sagradas Y entonces él está inquieto por todo esto Y resulta que cuando está en estas investigaciones Se encuentra en un mundo absolutamente maravilloso para él Que durante todos los seis libros anteriores pues ahí nos lo relatan Este indio se dice que es un brujo Y cuando tú tengas alguna connotación con la palabra brujo Pues es importante que tengas en cuenta que para estas culturas Este nombre implica una persona que tiene gran sabiduría Que tiene mucho poder Que puede curar Que puede sanar Y que puede ver la energía de las personas En este conocimiento que Don Juan le va transfiriendo a Carlos Castaneda Él habla acerca de tres tipos de conocimiento La primera es la maestría del estar consciente del ser Que es la maestría de la mente La segunda es la maestría del acecho Que corresponde a la maestría del corazón Y la tercera es la maestría del intento Que corresponde a la maestría del espíritu Vamos a hablar acerca de la maestría de la conciencia del ser Don Juan Matus le explica Bueno, no solo le explica Lo hace vivir a Carlos Castaneda En estos cinco aspectos y verdades de la maestría del ser De la conciencia del ser Primero, que los objetos normales que tú y yo vemos Pues no son solamente objetos Son campos energéticos que estos indios Llaman emanaciones del águila Segundo, que nosotros somos un capullo energético Que proviene de las emanaciones del águila Tercero, la conciencia se da cuando hay una presión Entre las emanaciones externas y las emanaciones internas Cuarto, que la conciencia genera la percepción Y quinto, que al generarse esa percepción Cuando aparece la percepción Que es de lo que se trata este libro Entonces sucede que aparece el punto de encaje Y este punto de encaje es donde confluyen Las emanaciones externas con las internas Y usualmente queda en la mitad de nuestro cuerpo Este punto de encaje puede ser movido por otras personas O puede ser movido por ti mismo Y para eso se necesita energía Entonces Juan Matus siempre, constantemente le dice A sus aprendices El valor y la grandeza de la energía Y lo necesaria que es ella Para poder nosotros estar en esa maestría O llegar a esa maestría de la conciencia del ser Hay un punto que me llamó poderosamente la atención Y que tiene que ver con un tema Que don Juan Matus le enseña a todos sus aprendices Y es el tema que tiene que ver con la importancia personal Esa importancia personal que no nos deja Y él, don Juan, siempre les pone a todos sus aprendices A hacer ejercicios tremendos de importancia personal Para que ellos puedan dejar de perder la energía Porque cada vez que pierden energía De manera inconsciente Están alterando su punto de encaje En la maestría del acecho Que tiene que ver con el corazón Él le comparte seis enseñanzas Que repito, yo se las voy a contar a ustedes Pero es que allá la cosa estaba tenaz Porque cada uno de esos puntos Pues él tenía que ir a hacer ejercicios Que podían durar meses, años Primero, mantener el control Segundo, tener disciplina Tercero, tener refrenamiento Dice él O sea, contenerse Cuando quieras tirarte encima de alguien Te contienes Cuarto, escoger el momento preciso Para hacer determinada acción O sea, eso es toda una estrategia Es una estrategia Quinto, es la esfera del intento Que es interna Que esto les invito a que puedan ver el libro Y el sexto Tiene que ver con lo que se llaman Los pinches tiranos Que es de los que les quiero hablar O sea, ese se llama el capítulo Y es el punto sexto ¿Y qué son los pinches tiranos? Mira esta, si pudiéramos decir Filosofía o enseñanzas tan profundas Dice que los pinches tiranos Son aquellos que hacen Que tú te enfades Y que tú pierdas el control Es decir, que tú pierdas energía Si tú pierdes energía Pues estás perdiendo la vida Sencillamente ¿Quién es un pinche tirano? Vamos a ver Vamos a poner ejemplos aquí sencillos Es aquella persona que te hace enojar Pero don Juan Matos Le dice a Carlos Castaneda No es que nadie te haga enojar Es que tú te enojaste sencillamente Así que si alguien te hace enojar Si tú te pones furioso por algo Estás perdiendo energía Si alguien te dice que eres un ladrón O que eres un bueno para nada Y tú te lo crees Tú estás perdiendo energía Si tú decidieras de manera consciente Dejar de sentirte atacado O de sentirte víctima Por todo lo que te dicen Sencillamente ahorrarías energía Don Juan Matos Le cuenta a Carlos Castaneda Lo que le ocurrió Para poder explicar estos seis pasos Para perder la importancia personal Y ganar energía Cuando él estaba muy joven Va a pedir empleo en un lugar Y ve pasar a una señora Que es una de las dueñas de las haciendas La señora le guiña el ojo al capataz Y el capataz va donde él Y le dice Le tengo un empleo Usted va a tener que trabajar aquí un tiempo Para que más tarde lo lleven a esta hacienda Y usted me va a pagar a mí Para que yo lo mande a esa hacienda Porque es que allá les pagan mejor Allá tienen donde dormir Tienen buena comida Y allá eso es otro mundo Aquí ganan muy poquito Así que de todas maneras O sea, usted me paga Y lo que no me pueda pagar Si usted se porta bien Pues cuando vaya a la hacienda Me lo va pagando Y entonces don Juan Le dice que Pues ante la imposibilidad De encontrar otro trabajo Y todo esto Él acepta Y empieza a pagarle Y a pagarle Y a pagarle Y pues casi que ni comida Para pagarle al capataz Para que luego lo mandara a la hacienda Finalmente Lo envían a la hacienda Y lo que pasa allí Eso es otra historia Allá hay otro capataz Y cuando él llega Todo el mundo Anda angustiado en esa hacienda Porque acabaron de ver Que un obrero Un otro indio Había muerto Y que cuando él murió Pues trajeron a don Juan Entonces La única manera Que traigan a un nuevo empleado Es que el otro se haya muerto ¿Y qué pasó? El capataz lo había matado ¿Y cómo que lo había matado? Pues sí Aquí no había ni más comida Ni había más techo Ni había mejores condiciones Sencillamente traían a los mejores ¿Sí? Les exigían Los golpeaban El capataz los maltrataba Los insultaba Sufrían todas las vejaciones Y Juan Matus Dijo ¿A dónde vine a parar? Sin embargo Esa esperanza que tiene el ser humano De que esto va a mejorar Va a mejorar Pues no No mejoró No mejoró para nada Así que un día Ya desesperado Juan Matus Sin comer O sea Ultrajado Todo Un día Entra como en un broteo Psicótico Y dice No me importa Me voy Y esto era lo que pasaba con todos Cuando ya se angustiaban Y se desesperaban El capataz Sencillamente Pues los mataba Entonces don Juan dijo No yo tengo que correr Tengo que correr Tengo que salir Y sale corriendo Gritando Gritando Y el capataz Pum Le dispara Y le pone Un tiro en el pecho Así fue que lo encontró Su maestro Julián Lo llevó a su casa Este indio A Juan Matus Y lo cuida Pues él tenía Todo el conocimiento De plantas Y todo esto Entonces bueno Ya pasaron varios meses Pues ese casi se muere Así que Así empezó Las enseñanzas Del maestro Julián A don Juan Porque le dice Bueno Ahora Vas a tener que volver Te voy a preparar Para que vuelvas Porque un guerrero Siempre Siempre Ahorra su energía Un guerrero Se mantiene bajo control Un guerrero Es disciplinado Un guerrero Encuentra el momento exacto Para poder actuar Un guerrero No actúa Impetuosamente Un guerrero Es estratégico Un guerrero Eso es en el manejo Del intento Y un guerrero Tiene que agradecer A los pinches tiranos Por haberse presentado En su vida Y le hayan permitido Ser mejor Entonces le dice Juan No, no, no Usted no está ni loco ¿Cómo se le ocurre? Usted no sabe Todo lo que pasa Y dijo Sí que lo sé Así que Te vamos a preparar Para que tú Cuando vayas allá En una estrategia Logres Recuperar Toda la energía Y tengas mucha más energía De la que perdiste Entonces le dice Algo como lo siguiente Si no hubiera sido por eso No nos hubiéramos conocido Los dos Entonces yo te pregunto ¿Cuáles son los pinches tiranos Que están a tu alrededor? Los que te están enseñando Y que tú crees Que te odian Que te pegan Que te lastiman Que te roban Que te quitan Que te traicionaron Que se fueron con otra O con otro Que se yo ¿Cuáles son los pinches tiranos? ¿Qué aprendimos de todo eso? ¿Y qué podemos nosotros extraer? Miren estas enseñanzas Tan interesantes Entonces Aquí nos habla Carlos Castaneda Que don Juan Matos Dice que la impecabilidad Habla de la palabra impecabilidad Que siempre hablan los toltecas Que nos hablaba por ejemplo El doctor Miguel Ruiz En la maestría del amor La impecabilidad Aquí en un guerrero Es la capacidad de manejar Tu energía De jamás salirte de tu centro Y de saber que todo sucede Y que si tú estás bajo Tu propio control interno Entonces Es mucho más fácil Acaparar la energía Entonces la impecabilidad Para los toltecas Es esa capacidad Que tú tienes De ahorrar O de manejar La energía De la manera correcta Entonces dice Don Juan Matos Le enseña A Carlos Castaneda Que es muy importante Que los guerreros Tengamos un inventario Y él dice ¿Pero para qué Hacen inventario? Dice un inventario De las cosas Que te quitan energía Y así como cuando hablamos De objetivos En otros libros Pues cuáles son Las que te quitan energía Las que te impiden Canalizar esa energía Y focalizarte Hacia lo que tú quieres Entonces haz un listadito Un listadito Un listadito Un listadito Y tú dices Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Y yo estos días He estado muy pensativa Porque últimamente digo Oiga Y cuántas cosas sobren Que no las usas Que las pueden usar Otras personas Que te quitan espacio Cuántas energías negativas Pues con otras personas ¿No? Aquí el tema es Mantenerse centrado En un profundo estado De amor Y de compasión Para evitar que esas En ese listado Que hagas En ese inventario Pues tú gastes energía Innecesariamente Hay otro punto muchachos Aquí Cuando hablamos Acerca del pinche tirano Dice don Juan Que si no tienes Pinches tiranos Tienes que ir a buscar A los pinches tiranos Y por allá Colocó un ejemplo Que me encantó Que decía Que en una ocasión Una persona No tenía pinches tiranos Entonces Él llegó Y se fue a un pueblo Y llegó Y contrató Unas personas Uno de esos jóvenes Que se la pasan Por ahí por la calle Y les dijo a ellos Mire Yo cada vez que pase Por aquí Ustedes me insultan Ustedes me dicen Que yo no valgo nada Que yo soy un incapaz Que yo soy lo peor De lo peor Ustedes me insultan Y yo paso derecho Que cuando esta persona Se convirtió En un empresario Y empezaron las situaciones Complejas Sencillamente Pues él sabía Quién era él Así que todo lo que decían Como cuando dicen Las malas lenguas O las lenguas Que hablan más De la cuenta Pues sencillamente Él ya está fortalecido Porque con disciplina Con control Había logrado Pues pasar Ese entrenamiento Carlos Castaneda Decía que algunas personas Ya venían con una energía Muy poderosa Pero que otras Venían con energía Muy bajita Desde el nacimiento Porque cuando La persona fue concebida Fue un momento Donde no hubo Afluencia energética Poderosa Por parte de los padres Y que era ese tipo De personas Que pues como que No tenían energía Para hacer las cosas Pero que había otras Que venían con una energía Desbordate Y que todo dependía Desde el momento De la concepción Inclusive a muchos De sus aprendices Don Juan Matus Les decía Que entraran En el celibato Para poder Agarrar esa energía Y poder utilizarla En su camino Como guerreros Los aprendices De Don Juan Tenían que hacer Un salto Al vacío Al final del libro ¿Y cómo hacer Ese salto al vacío? Inicialmente Los entrenan En la conciencia Acrescentada Ellos van a una cima De una montaña De esa cima Montaña De un abismo Se tienen que lanzar Y los maestros Les ayudan a cambiar El punto de encaje Es decir La percepción Recuerden Para que inmediatamente Aparezcan en otro lugar Les enseñan Inicialmente A hacerlo Bajo la ayuda Del maestro Pero luego Ellos lo tienen que hacer Solos Y para eso Se tienen que entrenar Con disciplina Entonces tú dirás ¿Pero para qué? Porque es que un verdadero guerrero Encuentra la libertad Y cuando sabe El poder De la percepción Entonces se da cuenta De lo sublime Y de todo Lo que él puede lograr Que es infinitamente grande Los aprendices Vieron como El maestro Juan Matus Desapareció Básicamente El fuego interno Significa romper La barrera De la percepción Un libro fascinante Un libro Con muchas historias Un mundo Con mucho detalle Fino Profundo De crecimiento Y desarrollo Y como yo siempre les digo Hay libros Que son para unas personas Libros para otras personas Libros que nos caen Libros que nos sirven Libros que nos permiten Comprender Muchas cosas Queridos amigos Me da muchísimo gusto Estar con ustedes Espero verlos En un próximo capítulo En un próximo episodio En una próxima serie De leyendo con Norita Y pues con todo el gusto Les estaremos compartiendo Autores Pensamientos Posibilidades De lectura Y como sea que leas Por favor lee Si te encantó Por favor Dale like Comparte con otros Y bueno Pues aquí siempre Estaremos Pues contigo Hasta siempre